Vamos a darle ahí un vistazo a cómo se está desarrollando la cuestión sectorial, donde hoy en día, bueno, naturalmente, los energéticos siendo ese sector quien se encuentra dentro de los líderes, principalmente lo vamos a ver más adelante por cuestiones que de hecho ya lo cubrimos, de hecho, la cuestión del petróleo ahí ha estado continuamente avanzando, llegando a niveles clave y pues esto apoyando al sector energético, las utilidades, siendo quien se encuentra liderando. Sin embargo, pues mientras los servicios de la comunicación o las tecnologías de la info, más que nada el sector tecnológico, mientras este se encuentre en terreno negativo, pues esto vuelve bastante difícil que el S&P 500 pueda posicionarse en terreno positivo. Ahí para aquellas personas que estén ingresando a esta transmisión por primera ocasión, independientemente de si la energía y las utilidades estén con comportamientos bastante positivos, pues las tecnologías que de hecho aquí bastante interesante.